Bueno Beatriz, has venido de Manchester con un tiempo entre los brazos. Cuéntanos la experiencia. Bueno, pues la experiencia alucinante, la verdad, no pensaba ir. O sea que tiene mucho sentimiento para mí el poder haber ido. Y empezaría por destacar con mis compañeros. La selección que hemos ido, la verdad, ha sido increíble. Hemos estado como una piña. Para mí ha significado muchísimo la unión que hemos tenido. No me lo esperaba así. La organización, buenísima también. Y luego en cuanto al premio, pues inesperado. Muy inesperado. No pensaba que iba a alcanzar lo que he alcanzado. Y nerviosa, un poco asimilando todo, que está siendo muy rápido. Y todavía no lo proceso, que realmente he ganado. Así que bueno. Llevas ganando dos premios consecutivos en muy poquito tiempo. ¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito? Secreto no creo que haya secreto. Al final esto es un poco todo el trabajo que llevo cosechando durante varios años. Que he tenido la suerte de poder sentirme que ha sido recompensado. Bueno, me lo he podido llevar yo como cualquiera de mis compañeras que tienen el mismo esfuerzo y sacrificio que yo. Pero en este caso ha sido mío. Y emocionada. Bueno, lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué es lo que se valora en este tipo de concurso? Bueno, pues en este tipo de concursos hay muchas categorías. La mía se llama bikini fitness. Y luego dentro de mi categoría nos dividen por estaturas. Yo soy bikini fitness de talla alta. Lo que se valora, se valora pues un cuerpo con una base musculada buena. Que te seas proporcionada. No vale que tengas una pierna muy grande y unos hombros muy pequeños. Tienes que estar proporcionada. Que tengas una forma en X. Hombro ancho, cintura pequeña, pierna grande. Luego se valora mucho la puesta en escena. Como andas, como te mueves. Tienes unas poses obligatorias que tienes que hacerlas como son. Si no las haces bien, también te penaliza. Te cuenta cómo estás peinada, el maquillaje que llevas, los accesorios, el bikini, todo. Si, por ejemplo, tú y yo estamos igualadas en cuanto a un físico, van a mirar quién es más guapa, quién ha sonreído más, quién lleva el bikini más bonito. Un poco todo el conjunto, vaya. Hablas de sacrificio, porque me imagino que el culturismo requiere mucho sacrificio. Háblanos un poquito de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, sacrificio igual es un poco fuerte. Sí que es verdad que tienes que llevar una vida un poco disciplinada, por así decirlo. Pero bueno, esa arma con gusto no pica. Entonces, sacrificio suena un poco fuerte. Yo lo llamaría constancia. Constancia, y al final esto es el día a día, o sea, es un estilo de vida. Te acostumbras a llevar tus comidas, a planificarte el día, a qué hora tienes que comer, a qué hora vas a entrenar. Luego lo que sí que es la vida social, la gente se cree que la partas, no tiene nada que ver. Yo he sabido compaginarlo perfectamente. Simplemente que a lo mejor he ido al cumpleaños de mi prima, todos han comido todo lo que había en la mesa y yo me he comido mi plato. Pero tampoco es sacrificio, es un poco adaptarte y es un estilo de vida al final. Lo que pasa es que en mi caso he puesto la guinda de la competición. ¿Cuál es el gusanillo que te ha picado para el culturismo? Y sí que me gustaría que explicaras un poco que se trata de culturismo natural. Bueno, pues el gusanillo yo llevo entrenando unos seis años. Pero entrenando de verdad con un fin competitivo tres años. Eso significa llevar una dieta pautada y un entrenamiento pautado. Cuando comencé en el gimnasio conocí a mi pareja. Entrenábamos normal, sin ningún fin. Y yo le animé a competir. Cuando le acompañé a la competición vi todo lo que era eso. Porque para quien no lo conozca puede sonar exagerado. Pero realmente es un mundo muy amplio y donde se viven muchas experiencias. Y tienes muchas sensaciones, para mi gusto, chulas. Si no, no lo haría. Entonces, bueno, al ver eso pensé, bueno, a lo mejor yo seré capaz de seguir una dieta. Y un entrenamiento, voy a probar a ver qué pasa. Fui capaz al verlo y ver que había cambios físicos. Que cada vez me veía mejor, me encontraba mejor. Tanto física como psicológicamente. Dije, ostras, digo, ¿y si compito ya que estoy puesta? Y así ha sido un poco cómo he ido enlazando todo. ¿Conecta de algún modo con tu carrera profesional en esta actividad? No. Nada que ver. Esto es, por lo que te decía, es un estilo de vida que al final la competición es un hobby. Entonces mantienes un estilo de vida y como ya último compites. O sea, es más un hobby. Bueno, el tuyo es un huerto 10. Pero me ha dicho un pajarito que te parece muy bien, que tú eres más bonita por dentro. Bueno, eso es que el pajarito me querrá mucho, supongo. No sé, yo me considero una persona normal. O sea, no sé, me gusta preocuparme por la gente, por mi familia, por mis amigos. Lo normal, no considero tampoco nada a destacar, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que se nota en el vídeo que hemos visto, en Instagram, y hemos visto pues como tú das la mano de tus rivales. Sí, claro. Es decir, que es buena competidora. ¿Sabes qué pasa? Que al final, es lo que te explicaba, hay muy buen rollo. Entonces, para mí no son mis rivales. Hombre, en la tarima lo son. Pero son mis compañeras. Al final, cuando estás en el backstage, las falta tiempo a ellas, a mí, a quien sea, de ¿qué te falta? ¿Qué te ayudo? Mira, ¿por qué no en vez de poner así el brazo, lo pones así mejor? En esta asociación que me ha apuntado este año, que eso sí lo quiero destacar, realmente es una familia. O sea, no hay competitividad. La competitividad se deja para el momento de tarima, de las poses y tal, pero luego es súper agradable todo el mundo, todo el mundo te ayuda. Se crean vínculos muy especiales porque al final pasas mucho tiempo en una situación un poco extrema, vamos a decirlo así para entendernos, en la que comes menos, entrenas duro y ellos saben por lo que tú estás pasando y tú por lo que ellos han pasado. Entonces, se hace una piña súper bonita. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama Asociación Española de Culturismo Natural. ¿Y a vos? ¿Puedes explicar un poquito a qué consigue? Sí, bueno, pues, a ver, hay muchas federaciones de culturismo, pero en esta se creó porque hay muchas... En las otras federaciones hay gente que va y no va natural. Ahí yo no me voy a meter porque cada uno sabrá, pero quien va natural, desde mi punto de vista, está un poquito en desventaja con quien no. Entonces, esta asociación se creó, para la gente que va natural, que todos estemos un poquito en igualdad de condiciones. Se creó hace muy poquito, hace cuatro años, todavía somos pequeños, pero cada vez se va uniendo más gente y la diferencia es que te hacen controles antidoping. Entonces, tú sabes que tus contrincantes van en igualdad de condiciones que tú. Es un poquito la diferencia. Y ya por último, esta próxima pregunta. Después de estos dos premios que has conseguido consecutivos, ¿próximos retos? Pues mira, próximos retos. Ahora, en noviembre, se celebra el Campeonato de Culturismo Natural a nivel mundial. Yo no me voy a presentar, sí que me han dicho que me presente, pero creo que eso es algo ya más serio, por así decirlo. Así que voy a tomarme todo el año para seguir mejorando, seguir creciendo y a ver si para el año que viene sí me puedo presentar. Igualmente me volverá a presentar al nacional, a ver si tengo suerte para volver a caer al europeo. Y realmente mi objetivo es el mundial, de noviembre del año que viene. Creo que pillará por noviembre. Muchas gracias a todos, porque la verdad que está siendo todo muy abrumador para mí. O sea, la gente se está preocupando un montón. Yo me lo tomo como algo que es normal para mí y me hace gracia que a la gente le parece como un mundo y estoy muy agradecida por todos los que os preocupáis. Y eso. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.